Bueno, ahí estamos. Arranca el primer examen de básico de Next Level. Así que le damos clic a empezar. Anotate, acordate como venía diciendo. Si vos contestás mal, ahora lo vamos a ver. Cuando elijas, te va a decir si es correcta o no. Anotate que es correcta o incorrecta para vos saber cuántas acertaste al final del examen. Primera pregunta de la primera semana del Conex Básico. ¿Cuánto representa un micro lote, es decir 0.01, en EURUSD por cada PIB que se mueve el mercado? ¿Sí? Representa un dólar, representa un centavo de dólar, representa diez centavos de dólar. No pongan las respuestas en el chat, ¿sí? No pongan las respuestas en el chat, por favor. Simplemente pónganme si ya contestaron o no. Poneme un ok, si ya contestaron, o un sí, si ya contestaste, para saber si vamos bien. ¿Ok? Ok, sí, perfecto. O sea, debería ser un segundo nada más. Yo para, no quiero contestar y que ustedes vean que es correcta o no. ¿Sí? Ya están todos, todos contestaron, perfecto. Vamos a dar unos segunditos también para el que lo está haciendo grabado pueda pensar. ¿Sí? Unos segunditos. ¿Estamos todos? ¿Todos contestaron, chicos? ¿Cuántos somos conectados a clase? Somos unos 38, debería haber más o menos, quiero ver varias contestaciones. Perfecto, perfecto. Bárbaro, bárbaro. Bueno, vamos a contestar. Obviamente la respuesta correcta es 10 centavos de dólar. Y le ponen a enviar y ahí sale la respuesta correcta. Muy bien, has aprendido. Bueno, ¿les gusta esto, chicos? Es la primera vez que lo hago. ¿Les gusta cómo está el formato? ¿Les parece interesante, educativo? ¿Está bueno? ¿Está lindo? ¿Qué dicen ahí en el chat? A ver. ¿Está bueno, no? Está apasionante. Bueno, siempre después de cada pregunta voy a dar un tip educativo. Así que ahí vamos a poder profundizar. Yo no le di a enviar. Bueno, dale a enviar. Así pasás al tip educativo y después podés pasar el siguiente a la segunda pregunta. Cada buena respuesta a un premio. El premio lo tienen al final. Bueno, tip educativo, el microlocte de USDCAD, AUDCAD y NZDCAD vale 0,078 centavos de dólar. Es decir, 7 centavos coma 8. 7 centavos coma 8. A diferencia del EURUSD que vale 10, este vale 7,8. ¿Ok? Y el de CADCHIF vale un poquito más. Vale 10,8. ¿Ok? Esto sirve para uno, de pronto, ustedes saben, en la bitácora tienen según un par de divisas y según un par de divisas, obviamente, el valor que tiene cada pip que se mueve en contra o a favor te va a dar beneficio y también riesgo. ¿Sí? Entonces, si una operativa de EURUSD, por ejemplo, aguanta 32 pisos, 33 pisos, en USDCAD, AUDCAD y en NZDCAD te va a aguantar más. ¿Por qué? Porque tu cuenta tiene, no sé, 2.000 dólares. Entonces, los pares de divisas que pagan menos el pip van a necesitar más pip para llegar a esos 2.000 dólares. Por lo tanto, necesitan más pisos. Y pares de divisas, como por ejemplo en CADCHIF, necesitan menos pisos. No son mucho menos porque no hay mucha diferencia, pero de repente en vez de 33, son 31. ¿Ok? Entonces, eso tiene en la bitácora para ustedes poder calcularlo. Ahí tienen un resumen. 10 pip de EURUSD es un dólar. 10 pip de USDCAD son 0.78 dólares, o sea, menos de un dólar. Y 10 pip de CADCHIF valen un dólar con 8 centavos. Esto, más o menos, si una matriz busca 20 pip, ahí tenés el resultado. 2 dólares con EURUSD vas a ganar por matriz. Vas a ganar el doble, que sería más o menos 1.50. Por ahí, vas a ganar 1.50 con USDCAD, AUDCAD y NZDCAD. Y con CADCHIF vas a ganar un poco más de 2 dólares. ¿Sí? O sea, 2 dólares, menos de 2 dólares, un poco más de 2 dólares. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2 de 12. ¿Cuántos microlotes son un lote estándar? ¿Sí? No se piensen que voy a hacer una pregunta que necesitan hacer Einstein para contestarla. Simplemente con haber hecho un poco de educación. Verte la clase. Incluso esto está, chicos, está en el FX Foundation, que es el curso principal del MTI. Así que no estoy hablando de nada que no puedan encontrar en el MTI. Simplemente que acá lo hacemos un poco más a fondo. ¿Cuántos microlotes son? Un lote estándar. Poneme en el chat si ya contestaste. Poneme sí, ok, ya contesté. Siguiente, pa, pa, pa. Para yo, más o menos, darles el tiempo predilecto para que puedan contestar. Por ahí, solo Nina contestó. Solo Nina contestó. Nadie más contestó. A ver, voy a poner acá el chat. A ver, las caras de ustedes están asustados, chicos. Betsy, Oscar, Santi, Inmaculada, por ahí contestaron. Betsy no puede. ¿Qué no podés? Fíjate el link. Volvé a entrar al link y volvé a empezarlo. Poné empezar y volvés a hacerlo de nuevo. Están muertos de miedo, chicos. ¿Qué les pasa? ¿Vale? Vamos a dar dos segunditos. Vuelven a empezar. Si se perdieron, cerraron o se equivocaron. Vuelven a empezar. Anotan la opción. Le ponen ok. Y pasan al tip educativo. Siguiente. Y ahí pasan a la segunda pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Si quieren, saco mi pantalla. Así no ven lo que respondo, por si vienen medio demorados. Voy a hacer así. Así yo ya paso. Paso a la siguiente. Se escucha hasta el botoncito y todo. Ahí está. Volvemos. Ya pasamos a la siguiente. Ah, no. Pero sale también la información. Bueno. El que está demorado, está demorado. ¿Sí? Más o menos vengan a este ritmo. Estamos bien, ¿no? Estamos haciéndolo pausado para que cada uno pueda contestar. Tip educativo. El micro lote es 0.01. Minilote es 0.1. Y lote estándar 1.0. Quiere decir que el minilote equivale a 10 micro lotes. Y que el lote estándar equivale a 10 minilotes. ¿Sí? Y por ende a 100 micro lotes. Es más o menos una multiplicación de 10. Y ya está. No hay mucha vuelta que darle. ¿Sí? Para pasar de 0.01 a 0.1. Multiplicas por 10. De 0.1 a 1. Multiplicas por 10. Y lo mismo haces la traducción de minilote a micro lote. O de lote estándar a minilote. Etcétera. Si no hay mucha vuelta que darle. Simplemente es un valor así fijo. ¿Sí? Vamos a pasar a la tercera pregunta. Primer semana de Forex Básico. El take profit y estos loss. ¿Sirven para ganar más? Esta es una afirmación donde ustedes van a tener que elegir si es correcta o falsa. ¿Sí? Si es correcta o falsa. Poneme en el chat. Si ya contestaste. Para yo ir viendo si ya van viendo. No contesten en el... No pongan, por favor. Ahí seminario, porfa. No sé si puedo... Ahí está. No contesten en el chat. Porque si hay alguien que no sabe. O está pensando todavía. Contestado. Betsy, vos pudiste seguir al ritmo otra vez. ¿Pudiste volver a agarrarlo? Contestado. Perfecto. Gracias, chicos. Perfecto. Perfecto. Vamos a dar unos segunditos. Vayan anotando las que responden correctas. ¿Sí? Creo que esta es bastante sencilla. Contestado. Contestado. Dale. Bárbaro. Bueno. Pasamos. Sirven para ganar más. Por supuesto. Llego un poquito capciosa quizás. Es falso. ¿Sí? Correcto. Ambos sirven para controlar tus ganancias y tus pérdidas. No para ganar más. No se te activa la opción de responder. Bueno, Betsy. Lo que te sugiero puede ser conectarte. Bueno, igual, si querés, lo podés hacer acá en vivo. Mientras vos ves la mía, anda anotándote lo que vos responderías. ¿Sí? Y después, si querés, lo haces vos con el tuyo personal. ¿Dale? Cualquiera que tenga problemas para contestar. Cuando yo muestro y dejo tiempo, ustedes anoten en un papel, yo contestaría esto. ¿Listo? Y así pueden saber si respondieron bien o mal. Porque si no, vamos a, de repente, porque uno o dos tengan algún problema. Claro. Perfecto. Si no, no nos demoramos mucho. ¿Sí? Límite sirve para definir en qué punto tomarás tus beneficios. ¿Sí? Y el Stop Loss, también conocido como Stop Loss, o perdón, SL o Stop, sirve para definir, mirá, me comí una N, en qué punto tomarás tus pérdidas. Pero tengan en cuenta lo siguiente. Si ustedes ahora, por ejemplo, en Cat Shift, que están completamente en pérdida, porque tiene muchos pisos, le ponen un TP por encima del precio, no sé, a 10 pips de donde está ahora, ese TP, obviamente, no vas a terminar en ganancia la operativa. ¿Sí? Más allá de que vos tengas un TP, TP no es traducción de ganar, ¿ok? Pero es el punto donde vos vas a tomar tus beneficios. Es decir, si vos tenés pérdida, vas a tomar menos pérdida, se supone, con un TP que donde estás ahora, ¿sí? Puede ser beneficio, porque salgas bien en la operativa, o puede ser también que estés en negativo, pero tengas menos pérdida, ¿ok? Lo mismo pasa, bueno, con un Stop Loss. El Stop Loss puede ser, o generalmente es porque aceptás una pérdida, pero puede ser que tengas una operativa con mucho beneficio, y que de repente tu Stop Loss esté puesto en break-even, en cero, o que esté puesto incluso en ganancia, que vos tengas 100 pips ganados, pero no quieras todavía cerrar la operativa y simplemente corres el Stop Loss a, no sé, 50 pips ganados. Si el precio se va en contra, llega el Stop Loss, se cierra la operativa, pero no cerrás en pérdidas, cerrás con 50 pips ganados. ¿Por qué? Porque el Stop Loss lo que hace es corta las pérdidas. Entonces, si vos venías ganando, bueno, y ahora estás empezando a perder lo que estás ganando, tenías 100 positivos, 90, 80, 70, corta y cierra, ¿sí? Así que no es que literalmente cuando tocas Stop Loss perdés plata, sino que cortás lo que estás perdiendo en ese momento, y el Take Profit cortás lo que estás ganando en ese momento, ¿sí? Si estabas menos 100 y estás menos 90, menos 80, menos 70, estás como ganando a la posición, y ahí se corta si toca TP. Quería aclarar eso para que no se confundan. Por nada, Jessica, felicitaciones, felicitaciones. Igual ahora, cuando terminemos el examen, vamos a hablar de los pares de divisas, ¿sí? Siguiente. Cuarta pregunta, de la segunda semana de gestión de riesgo. ¿Cuántos pisos soporta una matriz loteada? A 0.01 cada 2.000 en EURUSD. Siempre ponemos EURUSD porque es el que vale 10 centavos de dólar al PIB, y es el más común, ¿sí? Tómense unos segunditos para contestar, avísenme en el chat si ya contestaron. ¿Sí? Esta sería la gestión de riesgo dinámica que nosotros proponemos. Contestada pone ahí Eli Obed. Perfecto seminario. Acá capaz que alguno falla, ¿eh? Acá capaz que alguno falla. Vamos a dar 10 segunditos más. 10 segunditos más. Feliz Día del Trabajador, chicos. A todos, feliz Día del Trabajador. Acá también es feriado. En esta pueden fallar. Sí, no pasa nada. No pasa nada si se falla, simplemente... Al contrario, estos exámenes sirven porque capaz que uno dice, Ah, yo pensé que era esto. Fallé. A ver por qué fallé. Y uno ahí corrige. Si no, es como que uno se queda con la idea de que es como yo creo. Y cuando te das cuenta que fallás, decís, ah, tengo que mejorar. ¿Sí? Bueno, la respuesta. Son 33 pisos. Respuesta correcta. Y pasamos a el tip. Tip educativo. 0.01 cada 2.000 en dinámico. Euro USD aguanta 33 pisos. En moderado, 42 pisos. En conservador, 55 pisos. Esto es sin tomar planes de contingencia. Es decir, vos abrís absolutamente todos los pisos de esa matriz. ¿Sí? Hay mucha gente que por planes de contingencia, por ejemplo, yo. Obviamente que hay alternativas de inyectar capital donde no tendrías que tomar planes de contingencia como cerrar posiciones. Pero la mayoría de las personas que no tienen capital para inyectar, lo que hacen es cierran posiciones. En ese caso, obviamente, que tu cuenta aguantaría más. Porque si vos dejas de abrir pendientes o cerrás posiciones, le vas dando extensión a tu matriz. ¿Sí? En tips. ¿Ok? 33 pisos no es nada más que 33 por 25. 25 pisos entre piso y piso. Ese es el movimiento lineal que aguanta la operativa. De 0.01 cada 2.000. Pero si vos dejas de abrir pisos, vas a aguantar mucho más que el equivalente a 33 pisos lineales. ¿Sí? Desde el punto de entrada hasta 33 por 25. Que no sé cuánto da. Ya se los confirmo. Son 33 por 25 pips. Son 825 pisos lineales. ¿Sí? Vos probablemente aguantes, no sé, 900, 950. Si a partir de X posición dejas de tomar pisos. ¿Ok? Pero si vos tomás todos los pisos, eso es lo que te aguanta. Estos cálculos están basados en 10 centavos por micro lote y un apalancamiento de 1 a 200. ¿Por qué? Porque a veces el apalancamiento corto lo que hace es que vos tengas menos capital disponible para seguir abriendo pisos. ¿Sí? Entonces, bueno, esto está basado en 1 a 200 de apalancamiento. Y los 10 centavos de micro lote. Porque como decía, los pares de divisa que pagan menos el PIB te dan más pisos. Y los pares de divisa que pagan más el PIB te dan menos pisos. ¿Ok? Apalancamiento, por lo general, de 1 a 200 a más, te aguanta lo mismo. ¿Sí? No hay mucha diferencia. Un piso de diferencia puede haber. Pero si vos tenés 1 a 30, puede ser que te aguante bastantes menos pisos. ¿Sí? Hay mucha más diferencia. Por ejemplo, en Europa, apalancan 1 a 30. En Estados Unidos, 1 a 50. Pero generalmente en Sudamérica, o en algunos brokers en Europa, que tienen base en algo que no sea Europa, suelen dar 1 a 200, 1 a 500, 1 a 1.000. Te va a aguantar más o menos parecido. Porque estamos hablando de que en vez del 80, te aguanta el 90%. Y no hay mucha diferencia de pisos ahí. Pero bueno, calculándolo así, o sea, de mejor te aguanta más. Un poquito más. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Pregunta número 5, segunda semana. De gestión de riesgos. Los tres pilares para gestionar correctamente son Lotaje, correlación de pares y análisis perfectos de operativa. Lotaje, correlación de pares y horario de operativa. Lotaje, correlación y tendencia del par de divisas. Si está en compra o está en venta. Al alza o a la baja. O lotaje, correlación y cantidad de pares. ¿Sí? Recuerden, no pongan la respuesta en el chat. Piénsenlo. Me gusta muchas veces hacer preguntas capciosas. Así que no digo que esta lo sea, pero se van a encontrar de repente con alguna capciosa. Pónganme en el chat si ya contestaron. Carolina contestada. Ahí la primera a fuego. Nina también a pleno. Ya contestó Bea, Betsy. Perfecto. Rubén. Muy bien. ¿Alguien viene? Perdón, me colgué. Bueno, la respuesta es lotaje. Correlación y la cantidad de pares. ¿Sí? Muy bien has aprendido. ¿Alguno viene 5 de 5? Poneme en el chat. ¿Alguno viene 5 de 5? PIP educativo. Recomendaciones básicas. 0.01 cada mil. Dos pares sin correlación. Obviamente que la gestión de riesgo agresiva no la recomiendo para nada en estas épocas de altas volatilidades. Pero si operás con mil dólares o menos, no operes más de dos pares. Y por favor que no tengan correlación entre sí. Por favor que no tengan correlación entre sí. No te preocupes, Elio. No te pongas triste. Lo más normal es que no estés 5 de 5. Que estés 4 de 5, 3 de 5 por ahí. Pero todavía faltan un par de preguntas. Si operás con 2 mil dólares, operá 3 pares sin correlación. 0.01 cada 3 mil que sería moderado. También te recomendamos 3 pares sin correlación. Aunque ahí de vez en cuando, si metés alguna, esté correlacionada porque ya es tan pesada. Puede ser que no tengas tanto problema. Pero por ejemplo, USDCAD nos abrió 9 o 10 pisos, creo, mientras estamos con Cachif. Cachif se complica. Vuelve otra vez para abajo. Y USDCAD te empieza a abrir pisos. Entonces al final, todo el capital que vos tenías destinado para la operativa complicada, ahora lo tenés repartido en una operativa que se te está complicando correlacionada con la que está complicada ahora. Y eso no es positivo. Entonces, por ejemplo, si a vos te mandan USDCAD en compra, podés entrar. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que Cachif se correlacione con USDCAD es muy baja. Entonces, es poco probable que ambas operativas estén yendo en contra abriendo pisos. O complicándose. Pero USDCAD en venta sí. Ya lo vimos hace muy poquito. Que vimos que USDCAD llegó a abrir 21 pisos cuando Cachif se volvió a ir en contra. No necesariamente Cachif abrió pisos, pero sí se fue en contra. Y luego, bueno, revirtió USDCAD, cerró. Y Cachif todavía no, por supuesto. Pero, si ya nos pasó una vez, ¿por qué queremos que nos pase de nuevo? Entonces, por ejemplo, entran a un euro USDCAD en ventas. En vez de a USDCAD en ventas. Cuando te manden la idea, por supuesto. Ya a partir de 4.000 y 5.000 dólares, no tienen necesidad de andar buscando correlaciones. Porque tienen riesgo tan bajo que no les va a preocupar. Por ahí dice, entré tarde a la clase, llegué en la segunda, pero voy 4 de 4. Bueno, muy bien, vean. Ahí, para los que llegaron tarde y quieren hacer el examen, ahí les paso el link. ¿Sí? En 0.01 es la cuenta moderada, ¿verdad? Mirá, el lotaje tiene que ver con cuánto, o sea, para que sea dinámica, agresiva, modelada, o conservadora, depende del capital que tengas, ¿sí? No del lotaje. Vos podés tener 0.01 cada 1.000, cada 2.000, cada 3.000, cada 4.000 o 5.000. Pero siempre 0.01. Entonces, lo que define no es el 0.01, sino cuánto capital tenés con respecto a ese 0.01. Luego es multiplicar. Si vos tenés 10.000 dólares y operás a 0.1, si vos dividís ese 0.1 por 10, te va a terminar dando 0.01 cada 1.000. Por lo tanto, estás agresivo. Si vos hacés 0.05 con 10.000 dólares, dividís por 5, porque tenés 0.05, dividís por 5, y eso te va a dar 0.01 y 10.000, lo dividís por 5 y te va a dar 2.000. Entonces, eso significa que estás 0.01 cada 2.000. Si vos tenés, no sé, 12.000 dólares y lo tirás a 0.04, hacés 0.04 dividido 4, 0.01. Entonces, 12.000 dividido 4, que usás el mismo divisor, 12.000 dividido 4 te va a dar 3. Entonces, estás a 0.01 cada 3.000. Entonces, ahí varía si estás agresivo, sería 0.01 cada 1.000 es agresivo, 0.01 cada 2.000 es dinámico, cada 3.000 moderado, cada 4.000 no tiene referencia, cada 5.000 conservador. Más de 5.000 conservador también. Segunda semana de gestión de riesgo, última pregunta de la segunda semana. AUDECAT y NZECAT poseen correlación directa, verdadero o falso. Esta es sencilla, los que vienen escuchando sobre gestión de riesgo, sobre pares de divisas, sobre correlaciones de los pares y demás. Deberían sacarla fácilmente, pero puede ser que todavía no lo sepas. Así que poneme como Santi ahí, si contestaste, si ya está. Esta debería ser sencilla, no hay mucho que pensar. La respuesta es, tenés 50-50, subes o baja. ¿Qué tal Lucía? Te veo ahí conectada. Te contesté recién por Telegram hace un ratito. Inmaculada ya contestó. Muy bien, perfecto. La respuesta es correcta. Correcta, tienen correlación directa. Tip educativo, hay dos tipos de correlaciones, directa o inversa, directa e indirecta, como lo quieras llamar. La correlación directa significa que ambos pares hacen más o menos el mismo movimiento casi siempre. Puede tener alta o baja correlación. Puede ser que un par de divisas esté correlacionado. Puede ser que a veces AUDECAT y NZDECAT no estén correlacionados. Pero la mayoría del tiempo están correlacionados. Eso quiere decir que ambos se van para arriba o ambos se van para abajo. Y la inversa es que una sube y otra baja. Entonces, por ejemplo, AUDECAT y USDECAT es algo que se suele ver. Por ejemplo, CADCHIF y USDECAT es algo que se suele ver que están inversas. Aunque CADCHIF tiene como su propio mundo. Y CADCHIF te puede pasar que vos lo mirás y hoy está correlacionado directo. Y mañana está correlacionado inverso. Y pasado no está correlacionado. Porque CADCHIF es como que se mueve a su bola. Y las demás se mueven... A ver, por ejemplo, USDECAT y CADCHIF comparten el CAD. ¿Verdad? Por lo tanto, si el CAD se debilita, el USDECAT sube. Y el CADCHIF baja. Por eso tienen correlación inversa. Pero como solo comparten un par. Y de pronto es el más débil de los dos pares de divisa. Los pares de divisa se pueden ver afectados. Por ejemplo, el CADCHIF tiene un franco que de repente se debilita mucho más que el canadiense. Y el CADCHIF baja y el USDECAT baja. ¿Sí? O el USDECAT sube y el CADCHIF sube. También puede pasar. Perdón. Si se debilita mucho el franco, el CADCHIF sube. ¿Sí? Entonces, al final medio que el CADCHIF va a su propia bola. Pero ya entendemos por qué USDECAT y NZECAT suelen hacer el mismo movimiento. Porque ambos tienen al canadiense a la derecha. Por lo tanto, si se debilita mucho el canadiense, lo más probable es que el australiano y el neozelandés estén más fuertes y suban. Y si se fortalece mucho el canadiense, el australiano y el neozelandés bajen. ¿Sí? Porque los dos tienen como a la izquierda en su divisa principal una moneda que no es tan fuerte. No es lo mismo que pasa con el USDECAT, que tiene la moneda principal a la izquierda. Por lo tanto, por más de que el canadiense tome fuerza, si no toma más fuerza que el dólar, probablemente no la veamos subir. ¿Sí? Por eso, generalmente, el USDECAT tiene tendencia al cista. O por lo menos en el último momento. Así que, bueno, repasen mucho lo de las correlaciones, porque le va a servir para reducir riesgos innecesarios. ¿Sí? Pregunta número 7. Tercer semana. Estrategia y plan de trading. ¿Cuál es la definición correcta de la estrategia de Pibraver? Presten mucha atención a esta pregunta. ¿Estrategia de leveling que opera en soportes y resistencias? ¿Estrategia de leveling que opera en tendencia? ¿O estrategia manual con stop loss y take profit? Poneme ahí. Esto, ojo, chicos, porque a ustedes les puede aparecer en distinto orden. ¿Sí? No en el mismo orden que a mí. O sea, no digan la primera, la segunda, la tercera. No. O sea, pongan la respuesta, si lo están haciendo de esa forma, porque aparece en orden aleatorio, ¿sí? La respuesta correcta. Y poneme, bueno, ahí, como dice Lean, contestada. Ya contestaron. Betsy también. Contestada, contestada. Perfecto. Me gusta, me gusta. Ahora sí agarraron ritmo. Sí, estaban como medio cansados. La digestión, capaz. Bueno, la respuesta correcta es estrategia de leveling que opera en soportes y resistencias. ¿Ok? Eso es PIP Graver. No es ni estrategia manual ni se opera en tendencia. ¿Ok? Espero hayas contestado bien. No sé si alguno ya tiene 7 de 7. La estrategia se llama Dollar Cost Average, que es costo de dólar promedio. ¿Sí? Y busca establecer un punto promedio de profit haciendo múltiples entradas. ¿Sí? Es muy importante gestionar bien el riesgo en este tipo de estrategias, ya que un mal movimiento de mercado puede comprometer mucho al no haber stop loss. ¿Ok? Entonces, hay que gestionar bien. Como siempre digo, es una estrategia que tiene, gracias a Gary, muchísima efectividad. Si vos querés hacer esto sin la entrada de Gary, del punto de entrada, probablemente tengas muchísimo menos efectividad de la que tenemos. Pero tiene muchísima efectividad. Ahora, nosotros gestionamos nuestro riesgo no por esa alta efectividad, sino por la baja, por las que salen mal. ¿Sí? Por las que fallan. Si vos tenés un 99% que te va bien y un 1% que se te complica, vos gestionás tu riesgo por ese 1%. ¿Te gustaría que no? Porque la vez que ganás mucho, ganás mucho, ganás mucho, siempre va positivo, abre un par de pisos, pero cierra, y no pasa nada, y te olvidás de que te puede pasar algo. Y ahí es donde caes en la trampa de Forex, ¿sí? De tentarte con querer ganar. Y las estrategias de leveling, hay que contemplar siempre el riesgo, porque un mal movimiento de mercado te puede comprometer la cuenta, ¿sí? Obviamente no es la mejor estrategia del universo, es mucho mejor operar manual, pero no todo el mundo tiene el conocimiento, ni la capacidad, ni la paciencia para operar manual, ¿sí? Y eso, bueno, es algo que requiere muchísimo tiempo y dedicación. Así que, este tip educativo es para ustedes. Pregunta número 8. Las rentabilidades son variables. A mayor beneficio, menor es el riesgo. ¿Esto es verdadero o es falso, chicos? Es una afirmación. Las rentabilidades son variables. A mayor beneficio, menor es el riesgo. Como verdadero o falso, poneme ahí un número 8 si ya contestaste. Vi por ahí a alguien que va a 6 de 7, Betsy. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí está, perfecto. El 8. El 8, el 8, el 8. Esta es sencilla, me parece, pero un poquito capciosa, porque si te la pasaste de largo con la primera y dijiste, listo, esto sí, a mi señora le pasó que ella es muy de leer la primera parte y ya si la primera parte es correcta, va y pone que sí. Pero la segunda parte no es correcta y puede ser que te hayas confundido. Así que la respuesta es falso. Falso, 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 porque mientras más alto es el beneficio, mayor es el riesgo. Así que espero que no hayas caído en la trampita y prestá atención la próxima vez. Mientras más alta sea la rentabilidad, más alto será el riesgo que se está corriendo. La clave está en encontrar un equilibrio entre el riesgo que estás corriendo y el beneficio. El riesgo en vibrar se traduce en pisos. ¿Cuántos pisos va a aguantar mi cuenta? Los pisos se traducen en pips lineales sin reversión. Como estaba hablando recién, 33 pisos con ese tipo de gestión de riesgo dinámica son más o menos 850-900 pips. Quiere decir que el mercado tiene que hacer 900 pips sin reversión de un 50%, es decir, sin reversión de 450 pips, en el peor de los casos. Pero si hace 200 que revierta 100, si hace 60 que revierta 30, etc. Los profesionales suelen conformarse con un 3 a 5% al mes de rentabilidad y obviamente suelen tener entre 1 y 2% de riesgo, no más. Eso hace un profesional con estrategias manuales. Por leer las medias, dice Lea, cayó en la trampa. Tómense un segundito más. Así que bueno, tengan en cuenta eso, porque cuando uno hace más de un 5% con Pit Braver, como seguramente más de uno lo logró si venimos operando desde hace... Los que vienen operando desde el 2021, por ejemplo, o incluso principios del 2022, probablemente hayan dicho, esto es una maravilla, 15% al mes. Se lo digo a alguien que más o menos sabe de inversiones y no me cree. ¿Por qué será? Porque la verdad es que son valores desorbitantes. Entonces, lo que genera que vos estés gestionando tu riesgo y estés ganando un 10, 15%, genera que en algún momento el mercado se va a complicar y vos vas a tener que empezar a resignar beneficio, empezar a aceptar pérdidas para nivelar todo eso que ganaste al principio, que estaba demasiado bueno. Las personas que veníamos haciendo 10, 15% al mes, yo incluso he hecho meses del 18%, una locura en un mes hacer más que... Imagínense, mi mejor mes creo que fue 19%. Un solo mes. Quiere decir que en un mes yo podría haber hecho... Ese mes me podría haber ido... Y es el equivalente al dinero que generó una persona que puso el dinero en un banco durante cuatro años. Es inaudito. Entonces, si después me toca un mes donde tengo que aceptar 5% de pérdida para corregir un poco toda esa locura que gané, bueno, lo tengo que aceptar. Hay un error muy común dentro de los amateos que es no aceptar nunca las pérdidas y creer que cuando haces 15% es que vas a hacer 15% todos los meses y si no haces 15% es una mierda porque te mal acostumbras a eso. Sería como andar todos los días en una Ferrari y de repente un día es, che, mirá, chocaste la Ferrari, tenés que andar en un Citroën y conformante con el Citroën. Hay gente que va en autobús o en subte o en tren a trabajar y vos estás yendo en un Citroën. Entonces, no por decir que Citroën es malo, sino simplemente para comparar un Ferrari con un Citroën. Bueno, vamos al siguiente. Pregunta número 9. ¿Cuándo hay que cerrar una matriz? Al take profit oficial, acuérdense, lean chicos antes de contestar al take profit oficial a cualquiera de las tres, lo primero que suceda, aparece en cualquier lado esta, debería aparecer acá abajo, pero bueno, aparece en cualquier lado. Al cierre oficial de la aplicación, cuando te mandan, pum, la señal de cierre, o a los 20 netos de tu matriz. ¿A cuál de estas opciones? Poneme ahí un 8, si ya está contestado, un 9, un 8, lo que vos quieras, un numerito para yo saber más o menos si la vienen contestando. El take profit oficial sería el cálculo según las entradas de ellos. Calculás, te dan con la bitácora, te da, este es el punto, no sé, 0.66, pones ese take profit y cerrás ahí, o 20 netos es cuando vos calculás según tus posiciones, que no son las mismas que ellos, te da 20 netos, ahí pones su take profit, o el cierre oficial de la app es cuando te mandan la señal ellos. ¿Sí? Del cierre. La respuesta es, a cualquiera de las tres, lo primero que suceda, a los que me vienen siguiendo, saben que esta es la respuesta. Espero que la hayan contestado correctamente, porque si no estás cometiendo un error gravísimo en Pibraver, que es no cerrar cuando hay que cerrar. ¿Sí? Y cuando hay que cerrar, en cualquiera de esas tres cosas que suceda, primero, la primera que suceda. Generalmente, o sea, el cierre de la app nunca va a ser el primero, porque generalmente Gary extiende el TP en situaciones de, operativas de muchos pisos, por lo tanto, es muy raro que, hasta ahora nunca pasó, ¿sí? Pero sí puede pasar, de pronto, que en algún momento ellos digan, bueno, mira, vamos a aceptar un poquito de pérdida, y manden una señal, y si mandan la señal, y estás en pérdida, yo te diría que la cierres. ¿Sí? Siempre es mejor estar fuera del mercado, queriendo estar dentro, clave, esa frase, siempre me gustó, estar dentro del mercado, queriendo estar fuera. ¿Sí? Imagínense que ahora te mandan una señal, de cachip, de cierre, y yo estoy en pérdida, ¿qué hago? Bueno, mira, ¿sabes qué? Prefiero cerrar, porque si el precio se va en contra, la verdad que es un problema gravísimo. ¿Sí? Y bueno, si el precio iba a favor, bueno, nada, ya está, ¿qué voy a hacer? Se fue a favor, serán los tips de alguien más, como dicen por ahí. Muchas veces por buscar ganar, siempre terminamos forzando la estrategia, y eso altera los resultados, y pone en riesgo el capital. ¿Sí? Ténganlo siempre presente esto. ¿Sí? Siempre es mejor estar fuera, queriendo estar dentro, que estar dentro, queriendo estar fuera. Pregunta número 10, ya nos acercamos al final. ¿Qué porcentaje de ideas no han abierto más de 10 pisos? Esto es de la cuarta semana de estadísticas y bitácora. ¿Qué porcentaje de ideas no han abierto más de 10 pisos? Quiere decir que entre punto de entrada y operaciones que han llegado, incluso hasta abrir 10 pisos, pero que luego se revirtieron, o sea, nunca llegaron a 11, a 15, a 20, a lo que sea, ¿cuánto es ese porcentaje total entre punto de entrada, primero, segundo, tercero, hasta el décimo piso y reversión? 25%, 75%, 50% o 99%, que sería una locura. Está desordenado, sería 25, 50, 75, 99. PE es punto de entrada. O sea, es punto de entrada, es un resumen nada más de punto de entrada. O sea, es la primer señal o la primera idea que se manda. ¿Ok? Por ahí algún manija terminó el examen, me parece perfecto. Sí, no digo que vayan a mandar un cierre ahora de Cachif, de hecho, hoy Gary estuvo hablando sobre Cachif y dijo que iba a buscar más. Simplemente lo hacía como referencia. Mirá, cuando tenemos un par, acá me pregunta Belsi, cuando tenemos un par con varios pisos y todos están en beneficio, ¿es bueno cerrar o esperar la señal oficial? Recordá la pregunta, tenés que hacer lo primero que suceda, que es TP oficial, tus 20 netos, o la señal oficial de cierre. Si vos tenés todas tus posiciones en positivo, es porque ya llegaste a tus 20 netos y no cerraste. Porque cuando llegás a tus 20 netos, generalmente tenés la mitad en positivo y la mitad en negativo. Si vos ya tenés todo en positivo, es porque fallaste en el cierre. No cerraste cuando había que cerrar, que eran 20 netos. ¿Por qué? Porque es mejor estar fuera del mercado queriendo estar dentro que estar dentro queriendo estar fuera. De pronto, por esperar una señal de cierre, no sé, vos entrás ahora a Cachif y a Cachif le faltan 250, 300 pis para cerrar, para que te manden una señal de cierre. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a dejar abierta hasta que llegue la señal de cierre? Capaz que en ese proceso lo que sucede es que el precio revierte, baja, vuelve, te abre pisos, vos tendrías que haber cerrado, podrías haber aprovechado entrar, salir, entrar, salir, hacer muchos cierres en el proceso y no, por dejarla abierta hasta que ellos manden una señal de cierre, de pronto te perdiste, vas a ganar muchos pis, pero de pronto te perdiste de más pis porque era mejor entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Por ejemplo, vos entras ahora y el TP está a 100 pis, haces 100 pis, pero si vos entras, haces 20, salís, entras, haces 20, salís, si el precio no va directo al TP y empieza a subir y bajar y baja, baja dos pisos, sube, baja, empieza a flotar, vas a cerrar mucho más que 100 pis, entonces te conviene haber hecho eso. Y si se va directo al profit y solo cerraste 60 pis porque fue directo y solo abriste 3 veces, bueno, no importa, es mejor estar fuera queriendo estar dentro que estar dentro queriendo estar fuera. Así que espero ahí que haya quedado claro. Bueno, la respuesta, aunque muchos se sorprendan, es 99%. Sí, 99% tiene una altísima efectividad gracias a Gary que tiene unos puntos de entrada muy, muy efectivos. Punto de entrada 50%, primer piso 75%, hasta el quinto piso 95%, décimo piso 99%. Esto varía un poquito si vos te pones a analizar AUDK en compra contra cachife en venta, por ejemplo, cosas así. Varía, pero no varía mucho, más o menos andan por ahí, hay pares de divisa en tendencia en un sentido que han llegado en puntos de entrada a 70% durante algunos meses, pero no todos los meses hace 70%, algunos meses baja, entonces hay algunos que promedian en 60% de punto de entrada, hay otros que hasta el décimo piso promedian 97% en vez de 99%, varía un poco, pero el promedio general de los cinco pares de divisa acumulados es este. Gestionamos nuestro riesgo, como decía, para el 1% que superan el décimo piso, sí, ténganlo siempre claro. Creo que es la última, no, la anteúltima, para qué sirve calcular el TP en la bitácora, para saber qué operativa cierra antes, oficial o personal, para no estar pendientes a la idea de cierre de la aplicación, para evitar errores de sistema en el cierre automático, o todas son correctas. Tómate unos segundos y contestame ahí en el chat que si ya respondiste para saber si pasamos, para saber qué operativa cierra antes, ya sea la oficial o la personal, para no estar pendientes de la idea de cierre de la aplicación, para evitar errores de sistema en el cierre automático. Saben que Pibraver funciona el cierre de manera automática y a veces falla. Le estoy dando una ayudita. La respuesta es todas son correctas. Para todas estas cosas se utiliza el TP. Además, saber con anticipación qué matriz cerrará antes si la tuya o la oficial te permite tener más control sobre la operativa y anticiparte a futuras pérdidas. Por ejemplo, te puede pasar que tengas 10 pisos abiertos. Ellos también, pero tu TP no alcanza y como tenés una buena gestión de riesgo, de repente colocás una manual de cobertura que te va a ayudar a que esa matriz no cierre en pérdidas. Recuerden que la manual de cobertura aumenta el riesgo en tu operativa, por lo tanto, tenés que saber lo que estás haciendo a la hora de usarla y saber cómo gestionarla en caso de que esa manual de cobertura no funcione y se te vaya el precio en contra, saber qué es lo que tenés que hacer y demás. Pero para eso sirve. Para que vos de repente sepas, en operativas cortas no pasa nada, pero en operativas largas sepas con cuánto dinero vas a terminar. También a veces está bueno porque hay gente por ejemplo que me dice no porque yo caché seguro termino perdiendo y yo le pregunto bueno, pero ¿cuánto vas a tardar? No, no sé, no tengo ni idea, me dice. Bueno, para eso sirve calcular el TP porque vos podés comparar y saber, por ejemplo, al TP oficial con cuánto cerrarías. No, pierdo el 10%. Bueno, ¿hace cuánto operás? Y hace un año y medio. ¿Y cuánto hiciste en un año y medio? Y ya vengo haciendo no sé, 70%, los últimos cuatro meses no hice nada porque no operé y este mes perdería 10%. Bueno, entonces al final hiciste 60%. Está muy por encima de lo que hace un profesional. Entonces, es para que más o menos también lo tengan en cuenta desde ese lado. Es un cálculo que no suelen hacer muchos que les recomiendo hacer. Por último, última pregunta. Cuarta semana del Técor de Estadísticas. Tus matrices siempre saldrán en positivo. ¿Sí? Tus matrices siempre saldrán en positivo. ¿Esto es verdadero o es falso? Poneme en el chat si ya la contestaste con un número 10 o con un número 12. Así sé que ya contestaste. ¿Esto aplica para PRO o solo para operativa manual por matriz? Buena pregunta, Betsy. En PRO te cierra siempre solo cuando ellos cierran. Por lo tanto, si vos entras, no sé, en el piso 5, y no querés correr el riesgo de ir directo al TP y cerrar, vos podés hacerlo. ¿Sí? Vos podés hacerlo. Interferís en la matriz y cerrás las posiciones. ¿Ok? Lo podés hacer tranquilamente. Yo lo hago. ¿Sí? Yo opero PRO y cuando entro tarde, generalmente no entro tarde porque en PRO suelo entrar al principio, pero si me pasa que me agarra en la madrugada, que algún abrió y demás, bueno, le dejo como pendiente que me abra la siguiente, me abre la siguiente y cuando yo veo que hace 20 netos, lo cierro. ¿Sí? Y luego lo que hago es le gestiono de forma manual o simplemente si le faltaba muy poquito al TP, espero a ver si me da una buena posición o si ya sigue ahí el camino. De todas formas, si vos gestionás de forma conservadora tu PIP PRO, la verdad es que la idea del PRO es que vos no tengas que molestarte absolutamente por nada, por lo tanto, por ejemplo, vos podés operar, cuando vos tenés la PRO podés operar básico y PRO, podés operar básico con las reglas que venimos siguiendo y el PRO, bueno, que vaya al TP total me cierra sola y estoy bien gestionado, no recomiendo operar PRO en gestiones de riesgo que no tengan por lo menos 0.01 cada 4.000, 0.01 cada 3.000, ponele que sí, pero yo te diría 0.01 cada 4.000 o cada 5.000 para arriba, porque la idea del PRO es que no te demande absolutamente nada, ni de estrés, ni de tiempo, ni de nada, simplemente abrís y ya. Perfecto, 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 es decir, yo por ejemplo opero a 0.01 cada 5.000 más un bono que se puede perder, así que estoy en 0.01 cada 6.000, 7.000, hay matrices que abren a 0.02, otras que se abren a 0.01, no tengo mucha historia, se cierra toda el TP, de vez en cuando cierro alguna personalmente, a los 20 netos, si veo que hay muy, por ejemplo, yo entro acá a Chifa ahora y me hace 20 netos, la cierro, no voy a esperar al TP porque puede faltar un mes al TP, entonces lo hago con lógica y la vuelvo a abrir manualmente, pero solo en ese caso exclusivo, los otros 4 pares, o sí, bueno, los otros 4 pares, voy a usar el cal, lo tengo abierto con casi todos los pisos, los otros pares los manejo así de forma autónoma con PIPRO. Sí, yo creo con 2 cuentas, he llegado a operar con 3, pero la verdad es que preferí operar con 2 porque, bueno, en realidad, o sea, si me contás la operativa manual, opero con 3, pero de PIP Graver opero con 2, con la estrategia de PIP Graver opero con 2. Bueno, la respuesta es falso, chicos, espero que nadie, alguien se equivocó en esta, ponga yo y sea honesto si alguien se equivocó en esta, porque es muy importante, poneme, me equivoqué o no, poneme, me equivoqué o no, pues muy, muy importante, muy importante que sepan que no siempre van a ganar, es muy importante, hay mucha gente que entra pensando que siempre van a ganar, que todas las matrices salen en positivo, que todo va a salir bien y la verdad es que no es así, así no funciona, Forrest, sería imposible encontrar una estrategia donde siempre ganes, hagas lo que hagas. En Pi Braver lo podrías hacer, ¿sabés cómo? Yendo siempre a buscar tus 20 netos, pero ¿sabés qué te va a pasar? Que va a haber algunas que no van a llegar a tus 20 netos, te van a faltar 5, 6, 7, 8 pips y se te va a devolver y se te va a ir en picada o se te va a ir para la luna y vos vas a estar del otro lado y capaz que después dentro de 6 meses revierta, pero hay puntos donde nunca se llega, entonces si vos siempre buscás tus 20 netos, se te va a complicar, ¿sí? Por eso es importante que a menos que seas un profesional como Gary, ¿sí? Que Gary, sí, generalmente, creo que solo dos matrices con muy poco y por slippage, no por decisión personal, cerró el negativo, pero todo el resto de las 2.200, 2.600, no sé cuántas son, cerraron el positivo, ¿por qué? Porque él es profesional y él sabe lo que hace, él sabe gestionar, él lo hace correcto, él no transpira con Kachip, si él maneja un capital de reserva para poder inyectar y tiene ese capital y sabe que con eso su estrategia va a andar bien, los que cometemos errores somos nosotros. Entonces, él puede hacer eso porque sabe, nosotros no deberíamos correr ese riesgo porque no sabe, ¿sí? Así que la respuesta es falso, ganarás y perderás, pero ganás más de lo que perderás, por eso obtendrás rentabilidad, ¿sí? Vas a ganar 10, perdés 5, ganaste 5, punto. Ni ganaste 10 ni perdiste 5, ganaste 5, ¿ok? No se enfoquen en las pérdidas y no se obnubilen por las ganancias. Las pérdidas muchas veces son inevitables y la clave pasa por aceptar pérdidas controladas, de esa forma podemos obtener un balance positivo a largo plazo, ¿sí? Y acá creo que están los resultados, felicitaciones a todos, vamos a abrir la pantallita ahí con las cámaras, felicitaciones chicos, hagan así con las manitos, felicitaciones a todos los que hicieron en el examen, acá tienen de 0 a 3 respuestas correctas, aún te falta mucho por aprender, no te preocupes, está todo grabado, lo podés repasar las veces que quieras, tenés el canal de Telegram para preguntar un montón, de 4 a 6 repasá las clases grabadas para mejorar un poquito, de 7 a 9 vas muy bien, solo debés pulir algunos conceptos, 10 a 11, excelente, ya dominás la mayoría de los temas, y 12 de 12, felicitaciones, nos vemos en intermedio, igual hay mucha gente que ya está en intermedio, ¿alguno metió un 12 de 12? ¿o se comieron las capciosas de ahí? Y los invito realmente, me pondría 10 de 12, muy bien, obviamente pueden pasar a intermedio así hayan hecho 0 de 3, pero bueno, probablemente te resulte un poco más compleja la cosa, aparte recuerden que en el MTI todo lo básico se da en los primeros módulos, por lo tanto mucho de lo que vimos acá se ve en los primeros módulos, aunque hay cosas que son más del next level que del MTI, ¿sí? como esto del cierre donde cierro, eso no te lo dice el MTI por supuesto, porque el MTI no habla del pit driver, pero el MTI te va a decir que cierres en 20 netos, ¿no? por supuesto, porque así funciona la estrategia, pero nosotros lo adaptamos a lo que es next level, ¿sí? Así que bueno, felicitaciones, todo el hecho.